Paso a mi tarera Paso a mi tarera, escapeando donde sea Paso a mi tarera, en la esquina de la vereda Paso a mi tarera, no la tiene, no la tiene cualquiera Paso a mi tarera Paso a mi tarera, no me sube la trajeta Paso a mi tarera, no me abrocha la campera Paso a mi tarera, de vino y de cerveza Paso a mi tarera, la mujer es la desea Paso a mi tarera No la tiene, no la tiene cualquiera Paso a mi tarera Paso a mi tarera, la mujer es la desea Paso a mi tarera, no la tiene cualquiera 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 No la tiene, no la tiene cualquiera ¡Pasa, metalero! ¡Pasa, metalero!